Este verano, nuevamente las reglas han cambiado en la Liga MX, pues esta vez la corrupción, la mala decisión y ambición de los directivos, han creado un mortal virus que azota sin clemencia. ¡Bueh! ¡Sufran humanos! ¡Ay, güey! ¿Tú de nuevo? No, ese no es el virus al que me refiero, sino este. El de los muertos vivientes de la Liga. ¡Chevas, Chevas! ¿Ya te enteraste? No, me digas que otro hinche club europeo ya quiere robar a mi JJ. ¡No, hombre, güey! ¡Que fuera campeano de la América! ¡Chevas, esto es serio! ¡Pon atención! ¡Escucha! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Los muertos vivientes ya están aquí! ¿Los qué? ¿Quién autorizó mi rento? ¿Quién se quedó con mi dinero? ¡Pazumecha! ¡Todos hacen chanchullos! ¡Y al único que desafilian es el gordito del puerto! ¡Pagarán por ellos! ¡Sí! ¡Yo nunca me había opuesto a que me enterraran tres metros en el hoyo! ¡Pero esta vez es diferente! ¡Este zombi los acabará a todos! ¡No! La Liga MX jamás fue tan terrorífica. El miedo ahora se apodera de todos, pues cualquiera puede sucumbir ante el virus. ¿Qué pasa, amigos? ¿Por qué están tan asustados? ¡Son los muertos vivientes, Rusty! ¡Son horribles! ¡Te lo juro! ¿Los qué? ¿De qué hablan? ¡Míralos! ¡Ya están aquí! ¡No hay tiempo de explicaciones! ¡Curran! ¿Cuáles muertos vivientes? ¿Son solo Boapos, Kual y Maripoxo? ¿No lo recuerdan? Hola, amigos. ¿Cómo están? Hace mucho que no los... ¡Ah! 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 ¡Espera! ¿Qué es eso que se ve a lo lejos? ¿Eh? ¡Son! ¡Son! ¡Es una hurga de luz de la Liga de Ascenso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 En este lugar, las cosas siempre se pueden poner peor. ¡Muajajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Este lugar se ve abandonado, Chevas! ¡Eh! 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 ¡Espera! ¡Oigo ruidos! ¡Creo que es uno de ellos! ¡Uy! ¿Qué hacen en mi casa? ¡Jajajaja! ¡Un muerto apestoso! Tranquilo, Chevas. ¡Es Uri! ¡Y está vivo! ¡Vámonos, Uri! ¡Los zombies nos atacan! ¿Los zombies? ¡No me digas que tú también le aceptaste un brownie al Pumosh! ¡Yo un día lo hice! ¡No te amo, Zorri! ¡Corre! ¡Este! ¡No le hagas caso a la gorila, Zorri! ¡Tú tranquilo! ¡Sigue haciendo lo que sea que estabas haciendo en un lugar tan desolado y escalofriante como este! ¡Ok! ¡Bye! ¡Qué raros andan! ¿Hola? ¿Amigos? ¿Tú sin clases? ¿Qué dicen? ¿No lo he sentido? ¡Ay! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Qué otros equipos caerán en las garras del virus de Paraclubes? ¿Habrá más muertos vivientes en el torneo? ¿Existirá alguna cura para esta epidemia? ¡No te pierdas próximamente! The League Walking Dead Solo en televisión abierta y algunos canales de cable ¡Rápido, pinguejo! ¡Tenemos que crear la cura de inmediato! ¡La liga depende de nosotros ahora! ¡No, me puñetas! ¡Esto está muy difícil, compadre! ¡A mí se me hace que ya bailó pingüino! ¡No! ¡No, me duro! ¡No! ¡A mí me duro, mi prima! ¡Ya es de mí, raza!